La madre de la Defensora de Derechos Humanos, María Oviedo, se encuentra preocupada por el estado de salud de su hija, pues asegura que no ha podido recuperarse de una operación que se realizó horas antes de su captura. Y lo que más me preocupa es su tiroides. Ella tiene una enfermedad de tiroides desde muy pequeña y tiene que estar casi, bueno, tiene que estar cada seis meses en revisión, haciéndose sus exámenes correspondientes para su tratamiento de por vida, porque esa enfermedad es de por vida. He platicado, bueno, ella me contó hace poco en su visita que la tiroides se le descontroló, que ella sintió unos síntomas horribles, se le adormeció todo su cuerpo, entonces fue atendida, fue atendida, debo reconocer que fue atendida por el médico, le mandaron a hacer unos exámenes, pero esa enfermedad es bien peligrosa. La tiroides, me ha dicho la endocrinóloga que la atiende, que es muy peligrosa, que si no se atiende y no se lleva el mecanismo adecuado, que es haciéndose sus periodos semestrales para su atención, esa enfermedad tiene consecuencias irreversibles. La doctora María Oviedo fue condenada recientemente a ocho años de prisión por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional basado en la ley 1055. Mi petición es a doña Rosario que tenga misericordia, que me la dé con las medidas que en este caso son pues arresto domiciliario, para yo poderla atender, para yo poderla llevar, que llegue el médico a atenderla de todas las afecciones que tiene en este momento, que no ha podido superarla, todas están ahí, todas están ahí. Y de paso pido por todos los presos políticos también, que puedan salir, que puedan acabar con tantos sufrimientos de toda la familia, que estamos sufriendo horrores por eso, que por favor tengan misericordia, que los liberen, que pronto sea, que Nicaragua necesita paz, que necesitamos trabajar en paz, necesitamos trabajar por la paz en Nicaragua, ya es suficiente sufrimiento. Cabe mencionar que Oviedo es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también cuenta con una resolución de la Corte Internacional de Derechos Humanos que solicita su liberación. Marcos Medina, Noticias 12.